Vale, ah, nos quedamos aquí, es verdad. Que el otro día Iván no me dejó leer. Es verdad. Estimado Cris, cuando vi el puente que hiciste pensé, diablos, ¿hay algo que Cris no puede hacer? Luego me lo pensé, luego lo pensé un poco y me di cuenta, bueno, sí, no puedes volar o leer la mente o estornudar con los ojos abiertos. Por cierto, ¿alguien lo ha probado? Yo no puedo, y normalmente me entra el estornudo cuando estoy conduciendo. Y claro, digo, no cierres los ojos. Pues no, se cierran los ojos. Ahora todo el mundo a probar de estornudar con los ojos abiertos, a ver si lo conseguís. Si alguien lo consigue, que me lo diga, a ver cómo se hace. Pero la lista de cosas que puedes hacer es realmente muy larga. De todos modos, los puentes son difíciles de hacer, especialmente los seguros, supongo. También quería decirte, tal vez nosotros... Tal vez nosotros, tal vez nosotros... Sí, porque espérate, porque ahora tenemos aquí a Arvio, que nos está tirando los trastos. Ostras, ahora no me acuerdo qué era lo que decía. Bueno, debe tomarse de la mano en algún momento, si quieres. No tenemos que hacerlo, tal vez sea un compromiso demasiado grande, especialmente si es con alguien como yo que oculta su identidad. Bien, te compré esta concha marina, firmado. El chico secreto, que piensa que eres genial, pero también te gusta. Pero si no te gusta, está bien. Pero tal vez venga a decir hola si le gusto. Por Dios. ¡Ay, calla, sí! Es verdad, un sur, que me he equivocado de nombre. Ya, para uno que me acuerdo del nombre. Me encanches la mar y voy y me equivoco. ¡Ay, Dios! Era un sur, un sur. Estaba yo viéndolo, el personaje, viéndolo en mi mente. Y voy y le cambio el nombre. Sí, es que soy especialita. Ya lo sabéis. Es verdad que Arby es el chico de las escaleras, el hermano de... Bueno, el hermano de la niña esa que hace la de esto de las tejas. Que no manca, me acuerdo. Soy fatal. Quienquiera que haya estado escribiendo estas cartas parece realmente apoyarme. Ciertamente tienen un estilo familiar. ¿Por qué esta persona no viene a verme cara a cara? Pero, a ver, cartas en sí antes las enviaba el... Porque, claro. Ah, esta es la que estábamos viendo. Vale, esto es lo que me quedé sin leer. Espérate, espérate. Que me hizo mucha gracia lo del Modern Lode. Digo, mira, aquí también tienen el Modern Lode. Cargue toda la agua que pueda. Consígalo mientras el getting es bueno. Presidente oficial que está lloviendo. Comité, aquí hay un barril de agua para ti. El primero es gratis. El siguiente te va a costar. Puedes construir cualquier contenedor tú mismo. Esto no hay quien lo entienda, pero bueno. Vale, a ver. Esta. Oye, ¿qué pasa? Que tengo ahora aquí un montón de... Bienvenido al Koural. Eso, a mí. Oye, en serio. Es que los nombres no hay manera. Efectivamente, las embriaba el Bronco. Antes. Pero es que ahora... Yo no sé qué ha pasado aquí con todo el mundo. Se ha vuelto loco. Me está todo el mundo enviando regalos y tirándome los tejos. No puede ser. Estimado cliente, lo siento. Olvidé firmar mi última carta. Espero no haberte preocupado. Solo quería decirte lo impresionado que estaba por cómo manejaste estos gigglers. No sé qué son gigglers, pero bueno. Cada vez que se te acercan como ra, 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 siempre dices... Eso no me molesta. Eres un buen constructor y ahora eres miembro de honor del Cuerpo Civil. Es que... Es que... Es que qué? ¿Qué bien? Bueno. Serías un muy buen ayudante. El capitán también hizo un buen trabajo allí, pero tal vez deberías haberte convertido en el nuevo ayudante. Él es un gato guapo y todo, pero te verías mejor con el sombrero. Lo siento, mentí un poco antes en esta carta. Realmente no me olvidé de firmar mi primera carta. Simplemente no quería. Aquí hay una foto de las dunas de arena. Tal vez puedas colgarlo en tu casa o algo. No soy tu jefe ni nada, aunque puedes hacer lo que quieras con él. En serio, esta gente está muy rara. Y además hablan raro. No los entiendo. Ya te digo, es que no sé qué les está pasando. Aparte que no tienen mucho sentido lo que nos dicen, ¿eh? No quiero pensar que es el traductor. Yo creo que son ellos, ¿eh? De todos modos, piensa que eres realmente genial. Aunque tampoco creo que quiera firmar esta carta. Espero que esté bien. Bueno, adiós. Un chico secreto que piensa que eres genial. Día 1 de otoño... Ah, que tenía para responder. Calla, calla. Que tenía para responder. Calla. A ver. ¿Qué le digo? Gracias por los cumplidos y chimpón, ¿no? Porque, a ver. Yo tengo de novio a Owen. Que ese sí que me acuerdo. Ese sí que no se me escapa el nombre, ¿eh? Ese sí que no se me escapa. Ah, no me ha traducido. Gracias por los cumplidos. Gracias. Estas cartas están destinadas a ser románticas. Esto es raro. Por favor, no me envíes más cartas. A ver. Me están saliendo cosas muy raras. Porque me hace la foto de todo. Gracias por los cumplidos. Y a tomar viento, ¿no? Creo yo. Yo le voy a decir que gracias por los cumplidos. Y ya está. Y se queda ahí. Respondida. Vale. Otra. Dios mío. Pero esto, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Aquí qué pasa con Chris? ¿Qué es lo que ha hecho Chris? Ah, es que me dice, estimado cliente. No. Es querida Chris. No es estimado cliente. Me lo traduce como estimado cliente. Vale, tengo que ir mirando los dos sitios porque si no... Fue muy bueno como reconstruiste el escenario después de la tormenta de arena. De hecho, has hecho muchas cosas geniales desde que llegaste aquí. La antigua casa de Mason ya se ve mucho mejor que cuando vivía allí. La forma en que decoraba su jardín con basura. Quiero decir que tienes que admitir que era original. Pero simplemente no era para mí. Eres mucho más agradable que él también. Me gusta como siempre. Estás trabajando duro y ayudando. A ver, este, este, creo que sé quién es. Y creo que este no habrá ningún problema. Este es Owen. ¿Pero por qué me manda esto? ¿Por qué está todo el mundo mandándome cosas como si fuese yo qué sé? Es un cambio de ritmo refrescante. Si todos en el mundo fueran más como tú, bueno, al menos, tendríamos muchos escenarios. ¿A quién le construimos un escenario? Se lo reconstruimos a Owen. De todos modos, aquí hay un ópalo. No tienes que agradecerme. Espero que pueda ser el tipo de amigo que hace... ¿Qué hace? El tipo de amigo que haga que diga... Oh, como su nombre indica. Un chico secreto que piensa que eres genial. Otro chico secreto que se piensa que soy genial. Respondo. ¿Más tarde? Yo voy a decirle a todo el mundo... Que gracias por los cumplidos. Bueno, espérate, porque esto me está diciendo... Esta no dice nada de lo romántico. Ah, no. Esto es raro. No me mandes más cartas. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, Owen. Porque tú eres Owen. Adquirir. Ese es Owen. ¡Segundo puesto! ¡No! Vale. ¿Y esta había que responderla? No. Esta no había que responderla. Pues ya está. Ya tenemos las cartas leídas. Vale. Bueno. Una es de Owen. Fijo. Fijo. Porque a ver... El escenario solo era Owen. Vale. Voy a recoger las cosas que me hacían falta. Voy a saludar a Jackie. Como siempre se me come. Reúno por aquí. Reúno por allá. Venga. Pues muy bien. Pues a recoger las cositas que necesitábamos. Y... Hay que hacer los encargos. Teníamos que hacer precisamente de Owen. Hay encargo de Owen. Necesito esto. Y creo que ahora necesitaba hacer, si no recuerdo mal, la lanza. Ah, que todavía me falta. Procesador civil. Y procesador civil. Ah, no tengo suficiente. ¿Qué pasa? Y el palo de madera petrificada. Vale. Necesito madera petrificada. Nos vamos a buscar madera. Eh, Rocco. Venga, que nos vamos. Bonico. Uh, un momento. Tengo el mapa. Eh... ¿Qué le pasa al mapa? Aquí tengo algo. Pintura seca. Ahí es donde me han dicho que vaya. ¿Y aquí qué era? Ah, es verdad. Lo del colinabo. Puedo ir a buscar más colinabos. ¿Qué necesitaba lo del colinabo? Ah, el chile. Que era cuando venía el de... El hombre misterioso. No me indica el hombre misterioso. Vale. Espérate. Elena Cachipolas. ¿A dónde me iba yo? Dice. Solo necesitas tres colinabos. Ya, ahí tengo 16. Lo que me falta es el chile. Que se lo tengo que comprar al hombre misterioso. Pero claro, no lo veo. Ah, la madera. Dios. La memoria, por Dios, la memoria. La memoria. Digo, ¿qué iba a hacer? Acabo de salir de casa. Ya no me acuerdo lo que iba a buscar. Por favor. Por favor. Qué susto salí. Vale, espérame aquí. Que voy a cortar madera. El día 20. Vale. Es que antes, al menos en Portia, te lo ponía. Pero ahora lo miro, lo del foquito. En Portia te salía cuando venía el hombre misterioso. Aquí no. No vale. Ahora. Madre mía, lo que me ha costado. Iba ya tan de esto que... Yo creo que ya tengo bastante, ¿no? Ay, espérate. Que iba a mirar la misión de Owen. ¿Dónde están las misiones? Ahí. ¿Qué es esta? No, esta no es. Ah, no. Tres de cuatro. Me falta uno. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Esta persona ha escrito... La persona que te escribió cartas secretas resultó ser Unsur. Ha corrido a casa. Debería ir a preguntar a él sobre estas cartas. ¿Hay que ir a casa de Unsur? ¿No sería mejor que no? ¿Te avisa el mismo día que va? Vale. Vale, perfecto. Pues a ver. Un puntito. De taller. Es de taller, ¿no? No, de recolección. Vale. Conocimiento de reliquias y tecnología. Conocimiento de reciclaje. 10% de probabilidad de recuperar dos puntos de energía. Me interesa eso también. Bueno, pues voy por aquí. Y ya. Y venga, vamos a hacer lo del tablón y lo del palo y todo lo que tenemos que hacer. Entregamos misiones. Hoy es lunes. Hoy no tengo que hacer las diferencias. O sea, hasta el mismo día que va. Vale. A la tira, niña, que no veas la que te está cayendo con tanto pretendiente. Me cacho y la mar. Venga. Hojas de acero. Palo de esto. Lo que necesito. Uno. Y voy a hacerlo en el otro. Voy a hacerlo en el otro y así voy más rápido. El palo. Necesito que uno. Laurita, guión, bajo, dinamita. Olis, Laurita, dinamita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Pues enseguida que esté. Voy a guardar en los cofres. No, el protector antiarena no. Venga. Ordenemos todo. Vale. Pues ya no petan los baúles. Ya no petan. ¿Qué haces sentándote? Pero yo te he dicho que te sientes. Tira, sí. Me lo has dicho. Quiero poner la lámpara. A ver, ¿dónde pongo yo esa lámpara? Déjame ver un momento. El inventario. Ah, no. Era la B. Entonces, la lámpara me la pongo aquí. En el 7. A ver, ¿dónde? ¿La pongo aquí abajo o la pongo...? A ver, aquí no me cabrá, ¿no? Si quito... A ver, también la podría poner aquí. No, no me deja ponerla. ¿Y si la pongo al lado de la cama? No me dé... Aquí sí. Pues mira, la planto ahí. Uy. Me queda un poco rara, ¿eh? Apagada. ¡Anda! Encendida y apagada. Mira qué mona. Quiero otra. Quiero otra lámpara. Me pillo esto. Me pillo lo otro. Y ya puedo dárselo. Ya está Roco volando. Roco. Así me gusta. Venga, que nos vamos a darle esto a Owen. Vamos a darle esto a Owen y vamos a darle... Ya está el suelo como siempre. Espera, eh... Interacción. Interactuar. ¡Hala, dame un besito! ¿Qué más? Eh... ¡Ah, que ya puedo proponerle! Para casarnos. Excepcional. ¿Y esta? Excepcional igual. ¿Por qué me lo ponen separado? Ah, vale. Porque uno debe estar en los cofres y el otro lo tengo en la mano. Vale. Bueno, ahora me vas a contar más cosas, ¿eh? Misión completada. Espérate. Espérate. A ver, cuéntame. Vale, esto ya me lo has contado. ¡Qué lástima! Me falta el anillo. Vale, esto ya me lo has dicho, Owen. No tengo macetas. Digo, las ollas ni... Ni las sartenes. Bueno, pues te voy a darte. Gracias. Es realmente bonito. ¿Qué te tan sofisticado, Chris? Se olía incluso antes de que lo sacaras. Eh... Gracias. Es el que vende él. Se lo compro a él y se lo regalo. Y se pone más contento que unas pascuas. Eh... Vale, pues no tengo nada más, ¿no? A ver, lo de la cita. O sea, necesito el anillo, ¿no? Darlene, ¿dónde quieres ir? ¿Cómo te pones el anillo? Ay... Que yo no quería. No quería hacerlo, pero bueno. ¿Estás intentando hacerme un favor viniendo? Aquí no hace falta, pero si te apetece probar algún plato, toma asiento. Nadie mejor que yo para aconsejarse. Sí, hombre, claro. Lo que tú quieras. Ha sido él, ¿eh? Que me ha dicho... Esto es nuevo. ¿Qué hacer ahora? Ah, me ha dicho regalar. ¿Qué le regalo? Pues otras tés. Otras hojitas de té. No tengo nada más, Owen. Es lo que hay. Tengo muchos de estos, claro. Efectivamente. Preguntar acerca del trabajo. Cerca de intereses. Esto es nuevo. Preguntar qué le gusta hacer. Preguntar sobre sus cosas favoritas. O sea, venga, vamos a preguntar qué te gusta hacer. Últimamente no salgo tanto como antes. Oye, no te olvides de venir a la taberna a los sábados para escuchar mis historias. Esos días la fiesta viene a mí. Ah, pues vale. Sigo. Todo va bien, la otra noche tuve que pedir a Cooper que se comportara. Menuda retaíla de teorías de la conspiración que estaba soltando. Como que la luna no existe y los pájaros nos leen la mente. Madre mía. Cooper está fatal. Vale. Eh, sigo preguntando. Eh, venga. Siempre ando buscando. Vale. El chef implica mucho más que hacerse con ese papelito que tengo colgado en el despacho. Puedo probar un bocado de un plato y casi siempre acertar todos los ingredientes. Así que si quieres que degustemos distintos platos que sean de sobresaliente, ¿vale? Vale, pues venga. ¿Pero por qué? A ver. Espera. Solomillo agridulce. Vale. ¿Dónde está el solomillo agridulce? Aquí. Cabezas de pescado con pimientos picados. Eso también. Pues hala, yo se lo pongo. Un plato de carne y dos bebidas. Espérate, ¿qué le he puesto? Solomillos de carne. Eh, bebidas. Pues vamos a poner... Batido de melón y... Esto. Ya lo tengo todo. Chris, me conoces muy bien, ¿eh? Esos platos son mis favoritos. Mira, prueba este, que seguro te encantará. Qué mono. Vale. Eh... ¿Dónde nos vamos? Ay, Owen. Por Dios. A ver, Rocco. Vamos a montarnos los dos. ¿Podrás? Con nosotros. Venga. ¿Dónde nos íbamos? Al banco. Espera, no. Voy a mirar el mapa. Había algo. ¿Dónde era? Eh, eh. Momento, momento. Esto es nuevo. Aquí es para proponer. Machacarratas. Estación del museo. Pues yo voy aquí. A ver. Vale. No tengo anillo. Pero es igual. Igual funciona. Lo que pasa. Es que no sé exactamente... Ubicarlo en el mapa. Con tanto... Ah, sí. Pobre... El pobre Rocco con los dos encima. ¡Andy! Que te atropellamos. Pero creas o no. Le he ganado varias veces a Justice al Machacarratas. Te aviso. Ándate con ojo que tengo tablas. Que... Que... Que yo no quería jugar al Machacarratas. Bueno, va. Vamos a jugar. ¿Quiere jugar? ¡Fácil! Soy horrible jugando a esto. ¡Fácil! 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 Venga, la del tiempo. ¡Ah! ¡Que no es aquí! Sí, lo sé. Me vas a ganar. ¿Yo qué quieres que te diga? Espérate, que yo también podría. No, no podía porque estoy aquí yo perdiendo el tiempo. Venga, le voy a dejar ganar, hombre. ¡Qué mala que soy! ¡Eh! ¡Pero dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Eh, eh! Lo he hecho a drede, eh. ¿Cómo que me lo has puesto difícil? ¿Cómo que me lo has puesto difícil? Owen, esto. De verdad, eh. No sabe cómo quedar. No sabe cómo quedar bien. Vale, Owen. Eh... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la zona esta! Que quiero probarla. ¡Uy! Eh... ¡Vamos de la ma... ¡Vamos de la mano! Bueno, pues mira, eh... Roco... Pero sigue conmigo. ¿Terminar cita? No, 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 no. ¿Hablamos? ¡Qué sí, hombre! ¡Qué estoy, hombre! ¡Qué estoy, me lo has dicho! No me repitas lo mismo. No hay nada nuevo. ¡Ay, lo de las recetas! Voy a intercambiar recetas. Hoy me he hecho la comida y, bueno, ha quedado riquísima. Mi modesto entender. La he llamado pescado agridulce de calidad. ¿Quieres la receta? ¡Claro, claro! Tú cuéntame. No es tan difícil de preparar. O sea, solo usa olla y un poco de barracuda arenera, vinagre y chile. ¡Jolines con el chile! ¡Cachil amargo! Vale, vámonos de la manita. ¡Qué mono que vamos de la... Pero, ¿por qué no vamos de la manita? ¡Me suelta! Bueno, pues va. Vámonos ahí. Vale. A ver, es por abajo. Pero, claro, ¿el por abajo por dónde? Me habría ido... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué mono! ¡Hala, Owen, que te has quedado aquí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Puedo? ¿Puedo? Ya lo estaba pensando yo. Eso, que precisamente... Llevar a Owen tiene que ser un poco... ¿Quieres proponerle matrimonio a tu novio? Proponemos. ¡Le proponemos! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que necesitamos el anillo! No tenemos anillo. No tengo anillo de compromiso. Debería volver cuando esté listo. Bueno, Owen, ¿a qué es bonito el sitio? ¿Eh, qué sí? Y... Es muy bonito. Y yo me he dejado los cohetes. Ven. Nos vamos a ir al puente. Nos vamos a ir al puente. Arvio vende camas dobles. Ah, mola. Pues no lo sabía. Pero deben ser nuevas, ¿no? ¡Pobre! ¡Pobre! Oye, es que Rocco es un crack, eh. Le da igual. Él salta igual. No tiene manías. Vale, ¿dónde estoy? Entonces está bugueado, ¿no? Lo de ir de la mano. ¡Ojo! ¿Y ahora qué? No, si ya verás tú. Esto es una... Una cita con muchas interrupciones. Yo creo que sí, ¿eh? Porque con lo que pesa Owen... Con lo grandote que es... Riri, ¿somos aburridos? O estamos aburridos, será, ¿no? No entiendo muy bien. Es que no traduce muy bien, la verdad. Como no lo creo, Dandan. Hacemos cosas geniales juntos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo realmente excitante? Uy, uy. Aquí, a ver si van a haber también desamores. Aquella vez que construimos esa maceta de mar... Me he quedado un poquito... Somos aburridos, ¿no? Vale. Lo leo tal como me lo traduce. Aquella vez que construimos esa maceta de marihuana para Zekel, ¿recuerdas? Pones esas flores en... No, pones esas flores ahí... Y eran súper bonitas. No sé. A mí me pone... Una maceta de marihuana. Yo no digo nada. Es lo que pone. No sé si se verá. Hola. Espera. Que ha salido aquí ahora... Una notificación del Scocés Gamer. Maceta de marihuana, ¿eh? No sé si se ve o no. ¿Has visto? Ahora, yo no veo aquí donde lo pone. ¿Dob es marihuana? A mí que me registren. Yo solo leo lo que me pone. Dob es... Vale. Pues entonces lo ha traducido bien. Yo... Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Yo no he sido, ¿eh? Han sido los señores de Sunrock. Eso fue hace un año, Riri. Además, eso fue trabajo. Bueno, no sé. Quizás somos aburridos. Pues quizás... Y Nemo está ahí mirando. Mira, Nemo. Y es nuestro aniversario otra vez pronto. Pues chicos, hacer algo divertido. En este pueblo hay muchas cosas divertidas. O no. Pero bueno. Ay, maldición, Dandan. Lo lamento. Te amo. Supongo que sigo olvidándome de hacer estos románticos... Estos tipos de cosas románticas. ¿Qué he dicho yo? Ese tipo de cosas románticas, ¿no? Lo he dicho... A lo que me estaban diciendo. Está bien. Yo también te amo. Y estoy feliz como estamos. Pero... No es nada. Solo miremos la puesta de sol. Hombre. A ver. El sol se ha puesto ya hace rato. Yo no digo nada. Pero vais un poco tarde. Mirad la puesta de sol. Qué bonitos. Y Nemo también está ahí mirando la puesta de sol. Y yo he visto Roña aquí para limpiar. Mira a Nemo. Ay, cómo los mira. Nemo. Hola. A ver. ¿Te puedo dar algo? ¿Os gustaba el té, no? Vale. A ver. Owen. Sí. Nos sentamos. Pararse a hablar. Venga. Podemos... Otra vez dos. De regalar. Cumplido. Vamos a hacer un cumplido. Elogiar... Todo. Apariencia. Claro, suena diferente. Mucho mejor. Es que Chris... Es Chris. Elogiar trabajo. Ay, ya solo me quedan dos. El otro día se pensaron que no había nadie trabajando en el salón. En la taberna estaba tan metido en una conversación que se me olvidó servirle. Solo me queda... Regalar. ¿Qué hago? ¿Qué le regalo? ¿Otra vez hojas de té? ¿Y si le regalo el champiñón relleno con carne? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Papel. Es que claro, no sé. No le he hecho... Porque mi intención no era llevarle a... Mira, te doy otra hoja de té. Ajá, sé que estás tratando de ser amable, pero eso es suficiente. Es que tengo muchas. Owen, no te preocupes. Pues ya está, ya no tengo más... Más cosas. Ni a los de la manita. Pero quiero que anden de la manita. Venga, vámonos de la... ¡No te me sueltes! Owen. Ya vendrá Rocco, no te preocupes. Ya no tengo nada más interacciones. O sea que... Se me han acabado. ¡Ay, calla! Que se han vuelto a pillar de la mano. Ahora se iban de la mano. Ahora se han soltado. Ahora se vuelven a pelear. Owen. Bueno, pues nada. Que... Que no vamos a... Oye, que me lo he pasado muy bien. De verdad. Ahora, abrazar el abrazo eterno que nunca se sueltan. Es que no se sueltan. Tengo que darles yo a salir porque si no, no... Podría hacerles una foto. Ay, ¿cuál era la cámara? ¿No era la Z? No me acuerdo cuál era. Bueno. Y... Mira, qué monos. Es que son más monos, por favor. Ay. Ay. Venga, y ahora un besico y terminar la cita. Oye, nosotros no nos hemos hecho fotos, ¿verdad? No, ¿cómo era lo de la foto...? Sesión de fotos, así. A ver si hay alguna pose más... Solo hay estas. Pues vaya. Solo hay estas poses. Vamos a mostrar al jugador, fila al jugador. Vale. Pues nada, tú. No hay más poses. Guardar. Qué pena. Yo quería más poses. ¿Has visto? Hoy está la cosa... Súper bien, ¿eh? Bueno, pues nada, chico. Ya. Terminamos cita ya. Que es hora de irte a dormir. Amor de todas las personas que han entrado por las puertas de mi taberna. En todos estos años, ninguna te llega a la suela de los zapatos. Hoy ha sido un día espléndido. Uy, uy, uy. Vale, ¿dónde narices compro el anillo? ¿Y qué? ¿Y qué? En el mirador no ha pasado nada. Nada. Nada, nada, nada. Nada porque... Uy, que le pego golpe al... No ha pasado nada porque no tengo anillo. No sé dónde tengo el anillo. Bueno, me falta lo de... Lo de un sur. Que no sé yo qué hacer con este hombre. Wandering y tienda. ¿Qué pasa aquí? Algo pasa aquí. Pintura seca. ¿Y aquí? Los apartamentos. ¿Y el templo? ¿Pero qué pasa? Tonta cosa. Se me están acumulando las misiones. Vale, de momento. Me voy a mirar esto de aquí. La tienda. En el rancho. Ah, no, que son las diez y media. Bueno, voy un momentito a mirar. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale, está cerrado. No puedo hacer nada. Pero es que no sé qué es lo que... Nada, está cerrado. ¿A dormir? Vámonos a dormir. Que ya son las once. Venga, Cenicienta. Vale, no, no. A dormir, dormir. A dormir. Vale. Tengo que mirar la otra misión también. Tengo que marcarla. Y esta, pues nada, hasta que no venga. Solo puedo tener dos misiones o tres. Pues debería ir a esta. Pero si acaso lo haremos el próximo día. ¡Suscríbete!